Amorcito de mi vida Sin tu amor no soy feliz Te canto con toda el alma Prenda de mi corazón Ya estoy perdiendo la calma ¿Por qué no me das tu amor? Ya estoy perdiendo la calma ¿Por qué no me das tu amor? Me despido de tu lado Hermosa y bella mujer Por ti ya soy despreciado Me voy para no volver Me llevo de ti recuerdos Que jamás olvidaré Dios quiera que un día cualquiera Nos volvamos a encontrar Y así seremos felices Ay como fuimos un tiempo atrás Pues claro estás y el destino Nuestros caminos vuelve a cruzar Me despido de tu lado Es rosa y bella mujer Por ti ya soy despreciado Me voy para no volver Me llevo de ti recuerdos Que jamás olvidaré Me llevo de ti recuerdos Recuerdos que jamás olvidaré Me llevo de ti recuerdos Me llevo de ti recuerdos Que jamás olvidaré Me llevo de ti recuerdos Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.